Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor Entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz Noche de paz, noche de amor, que al mundo trajo salvación En un humilde portalio de Belén, coro celestes adoran al rey Por nuestro buen redentor, por nuestro buen redentor Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor Entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz En el aire hay alegría La 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 Ha llegado el gran día La 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 Suenen ya los cascabeles La 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 Que la Navidad comience La 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 Jugaremos en la nieve La 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 Hasta que nos den las nueve La 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 Todos juntos estaremos La 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 Frilla chicos, cantaremos La 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 Era Rodolfo el reno que tenía la nariz Roja como cereza con un brillo sin igual Todos sus compañeros se burlaban sin cesar Y nuestro buen amigo no salía ni a jugar Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo eligió por el brillo en su nariz Tirando del trineo va Rodolfo muy feliz Y desde ese momento admiraron su nariz